¡Muy buenas tardes! ¿Cómo le va? ¡Qué lindo, qué lindo me queda la tarde en este canal del bien! Hoy nos vamos a reír mucho y aparte me pasa algo con la gente en la calle. Me dicen, Pancho o hamburguesa. Me dicen, manga larga, manga corta. Por lo que claro, ya a todos les quedó en la cabeza que estoy haciendo una de dos. Pero claro, ¿cómo le va la tibura en este programa que da tantas alegrías a todos los argentinos? En las caritas, esas caritas de tensión. Vamos a relajarnos un poquito. Hagamos todos así, hagamos todos así. Hacemos así, hacemos ¡guá, guá, guá! Y ahora son 18, pero pronto serán 13. Empezamos a jugar y este momento me encanta. Donde no sabemos nada, no tenemos tabla de clasificados, no sabemos quién gana, quién pierde, porque acabamos de empezar. ¿Quién canta esta canción? A ver, atentos en las casas. Y la primera es, ¿quién canta esta canción? Escuchamos. Sacamos la letra, solo la música escuchamos. ¿Luciano Pereira o Abel Pintos? La respuesta correcta es... Abel Pintos, claro. Todos, unánime. ¡Qué lindo! Siguiente tema. ¿Quién canta esta canción? Pedazo de banda, ¿no? ¿Quién la canta? ¿La canta la renga? ¿O la canta dividido? Tres segundos, rápida, es lo que buscamos. La respuesta correcta es... La renga. Pero claro, la renga. Demón nos hace recordar a un presidente, ¿no? Pero bueno. Seguimos. Siguiente. ¿Quién canta esta canción? Y bueno, hay un universo parecido, ¿no? Pero vamos, la tiene, chicos. ¿Quién canta esta canción? ¿Juan Manuel Serrat o Joaquín Sabina? Y la respuesta correcta es... ¡Pero claro, Sabina! ¡Dios mío, qué hombre! ¿Quién nos quiere, ese señor? ¿Qué pasa con Mili en la Tril 17? Ay, mi amor, me gustaría ayudarte realmente, pero te veo ahí todo rojo, todo rojo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué poquita música hay en la vida? Soy más de los 80, yo. Sí, de los 80. Y bueno, este tema yo no sé qué año tiene, pero... Bueno, más música internacional, Iron Mead, Bacterio. Vas por eso, claro. Esto también es internacional. Sí, bueno, y bueno. Un género más particular. Más particular, dice Mili. En fin, seguimos. ¿Quién canta esta canción? Chicos, es FAS. Casa la tienen, ¿o no? ¿Quién canta esta canción? Cristian Castro o Chayanne. La respuesta correcta es... Cristian Castro, el eterno niño. Qué bello. Qué bello, por favor. Que te amé como nunca y más diré. Siguiente tema. ¿Quién canta esta canción? Ay, ay, ay. Unas caritas veo. La canta. Facundo Cabral o Silvio Rodríguez. Y la respuesta correcta es... Silvio Rodríguez. Claro que sí. ¿Qué pasa ya, Miguel? Patril 10. Me hiciste U. ¿Qué pasó? Erré. Erré. Me fui para el lado de Facundo Cabral. Sí, sí. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta. ¿Qué género sos? ¿Sos más de qué? Folclore. Folclore, bueno. Estábamos en el... Sí, pero pensé que la cantaba Facundo. Ay, bebé. No me acordé de que Silvio Rodríguez la había hecho también. Seguimos, tranquilo. Te tengo que ver. Eso que es Rodríguez como yo. Siguiente y última. ¿Quién canta esta canción? Y está difícil porque, bueno, ambos de este género... están ahí. ¿Quién canta esta canción? Tiago Peseta K. ¿Y qué personajes? O FMK y María Becerra. La respuesta correcta es... Tiago Peseta K. ¿Y qué personaje? Muy bien. Qué lindo. ¿Cómo suena esto, los bonitos? Me contaron. Me contaron. Están saliendo muy poco. Ay, por favor. Qué lindo. Estamos en condiciones de saber quién sigue y quién se convierte en tribuna. Los que se convierten en tribuna son... Walter, Milly, Marta, Linda y Flavia. ¿Dónde estás, Walter? ¿Dónde estás, Walter? Allá. ¿Qué pasó? Hay un bajón. ¿Qué pasó a Tril 18? Me pifiaron, me parece. Pero no, no. No, muchos me hacen esta. Muchos me hacen esta. No, no, es la producción que tocó mal. Acá la producción y la voy a defender. Muy hábil. Muy hábil y todo chequeado. ¿Estás chequeado? Sí, estaba muy chequeado. Walter, estabas ahí de entrar y te me quedaste en el camino. Acá. ¿Qué pasó? No llegaba a un arreglo. Llegaba a un arreglo. No los quiere sobornar. Es una cosa terrible. Seba, ¿dónde estás? Acá, acá. Seba, acá, acá, amigo. La venís pegando. La venís pegando. No sé cómo. La suerte es una de dos. ¿Qué pasa? Un poco y un poco. Un poquito y un poquito. A veces la pego y a veces la tengo. Te tengo bien. Te tengo mucha fe. Vamos. Gracias. Ahora son 13, pero pronto serán 8. Vamos. Este juego me encanta. Cuando la inteligencia artificial sirve para programas de televisión, ahí me vuelvo loco. ¿Con quién mezclamos al gran y único maestro? El señor Ricardo Forte. Empezamos. Qué bello, ¿no? Cómo se agarró este tema el Ricky. Hola, chicos. Y cada vez... Basta, chicos. Sí, bueno, acá todos. Vamos a ver la imagen de Ricky en pantalla. ¿Con quién mezclamos a Ricky? Tenemos a Marcelo Gallardo o Mariano de la Canal. Tiempo. Miren la imagen de la derecha. El de la izquierda es el original. La respuesta correcta es... El fan de Wanda. Claro. Ahí estaba Marianito. Seguimos. ¿Con quién mezclamos a Ricardo Forte? ¿Fito Páez o Tristán? No. Dios mío, tiempo. Y la respuesta correcta es... El señor Fito Páez. ¿Qué belleza? Rafito, el más grande. Y Tristán también. Estamos listos para continuar. ¿Con quién mezclamos al gran Ricardo Forte? Marcelo Irippino o Jacobo Winograd. ¿Qué mezcla hermosa? La respuesta correcta es... Jacobo Winograd. Es una película. Y el tipo feliz porque le desean chichito. Está bien. Hermoso. Es una cosa maravillosa. Seguimos. ¿Con quién mezclamos al señor Ricardo Forte? Tiago Grifo o Carlos Tevez. Ay, ay, ay. Es difícil esta. Y la respuesta correcta es... Pero claro, Carlos Tevez. Grande, grande del fútbol. Siguiente. ¿Con quién mezclamos a Ricky? ¿Matías Salé o Pablo Echarri? A mí me cuesta verlo. Ay, la respuesta correcta es... Sí, Pablo Echarri. Tenía un poquito de algo en los ojos, ahí en la nariz. Está bien, está bien. Seguimos. ¿Con quién mezclamos a Ricky? ¿Alfredo Casero o Matías Santoyani? Dios mío. Tiene como si fuera... No sé si es ninguno de los dos. Dios mío. ¿Qué consume la gente que hace este programa? No para decir... Hagamos una pregunta mezclando a Ricardo Forte con un famoso. Yo no sé realmente lo que pasa. La respuesta correcta es... Alfredo Casero, claro. Sí, señor. Seguimos. ¿Con quién mezclamos a Ricardo Forte? El Tirri o Marcelo Tinelli. Que encima son familiares. Está difícil. Hay rasgos ahí parecidos. La respuesta correcta es... Sí, señor. Marcelo Tinelli. Había algo en la mirada. Lo encontré. Siguiente. Y esta es la última. ¿Con quién mezclamos? Yo ya sé quién es, pero lo veo a él con ese corte de pelo. Si me lo encuentro en los pasillos de los canales, le voy a decir. Para mí tenés que dejarte esto para arriba y esto acá ha crecido. Y un carmelazo, ¿no? Porque... Bueno. ¿Con quién mezclamos a Ricardo Forte? Horacio Pagani o Mariano Iudica. Dos amigos. La respuesta correcta es... Horacio Pagani. Muchos me hicieron no. ¿Qué pasó allá? Selena en el número tres. Ay, venía re bien. No me tenía ni fe. En la primera quedé segunda y ahora no le pego una. ¿No le pegaste una? Creo que a un par sí, pero no creo que la hayan salvado. ¿Sentís que te quedás en el camino ahora? Ay, no, por favor, no. Se agarró. Se agarró como si la venían a buscar y ella está agarraba así con las patitas. No me voy, nadie me saca de acá. ¿A qué te dedicas? Actriz. Actriz, bien. ¿Sos chiquita? ¿Qué edad tenés? 22. 22, bien. ¿Mucho casting? ¿Estás metiendo? No tanto como me gustaría, pero... Hay que seguir insistiendo. Siempre con la carpetita, un CV, un material, un... La esperanza es lo último que se pierde. Me encanta. ¿Quién es tu faro? Y yo creo que a nivel proyecto... Ricardo Darín. Y claro, el gran actor argentino, ¿no? Le mandamos un beso que siempre va el programa. Él y su familia. Esto no es verdad, pero yo lo digo, ¿viste? Yo lo tiro, yo lo tiro porque, ¿viste? Después, la gente no sabe en la casa. En fin, estamos en condiciones para saber quién sigue jugando y quién se queda en el camino. Selena me dice que no, con un miedo terrible. Aquí la saquen del atril. Y los que quedan en competencia, en realidad los que se vuelven tribuna, son... Karina, Cris, Seba, Marcela, Selene, perdón. Mirá, yo no te voy a sacar, tranquila, dame la mano. Yo no te voy a sacar, pero en algún momento te vas a tener que ir. Vos sabés eso. Acá nos vamos a las cinco, vienen los chicos de poco correcto. Vos sabés eso, ¿no? Me quedo, no hay problema. Ella se quiere quedar. Ella dijo, soy actriz, me voy a quedar en un estudio de televisión. Algo bueno siempre va a pasar. Estamos en condiciones de seguir. Son ocho, pero pronto, serán cuatro. De qué telenovela es esta canción. Y atención en las casas, porque seguro las vieron. Éxitos, hits. Vamos con la primera. Escuchamos. Chicos. Yo tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. ¿De qué telenovela es esta canción? Betty la Fea o Café con Aroma de Mujer. Y la respuesta correcta es... Betty la Fea. Pero claro, Betty la Fea. Y Cris me lo dice por abajo. Betty la Fea, me dijo Cris. A Trilu no me gusta. Ella está de tribuna en este momento. Está muy bien, está muy bien. Es muy importante. Y Selena también sigue votando. Yo voté. Vos sabés, Selena, que ya no estás en competencia en este momento. Yo sé que puedo volver. El tema es que cuando uno ya deja de estar en la competencia, ya le desactivamos la botonera. Ella piensa que igual se tiene que tocar. Te quiero, Selena. La actitud es lo que siempre cuenta. Siguiente. ¿De qué telenovela es esta canción? Acá está difícil, porque claro, equivocarse siendo que es bastante fácil. ¿Es de Mariela del Barrio o es Marimar? La respuesta correcta es... ¡Es Marimar! ¡Claro! Están en casa sacándola, ¿no? Sí. Cris me encanta. Siempre sopla. Mirala. Cris en la Trilu no. Marimar. Mariela del Barrio, ¿sí? La tiene toda. Yo sé, pero ya no estás en competencia. Pero ya votaron. Ya sé, pero no puedo darte el A y no podés a poco ayudar porque ya votan. Ya sé. Pero me encanta la gente que comenta por lo bajo. Vos sos la que va al cine y te dice, este para mí es el malo. ¿O no? Claro. ¡Seguimos! ¿Qué telenovela es esta canción? Difícil, ¿no? A ver ahora, Cris, te quiero ver a vos soplando ahora. Dale. Sí, yo sé, pero no hablé. No podés ir a... La respuesta correcta es... Rebeldeway, ¿la sabías? ¿La sabías, Cris? Sí, sí. La vi con mi nieta. Está bien, está bien. La vi a los nietos. Vamos a dársela. Está bien. La chica era chiquito. Rebeldeway. Está bien, eran chiquitos los nietos. Personaje, Cris. Sigamos. ¿De qué telenovela es esta canción? Qué época, ¿no? Qué mujer, Natalia. ¿Cachorra o muñeca brava? La respuesta correcta es... Pero claro, muñeca brava. Con mi amigo el Facu Arana. Mirá lo que son ahí. Qué época tremenda de la tele. Siguiente. ¿De cuál es? Este es el manual hit de música de telenovela. Tremendo. A ver en casa. ¿Padre Coraje o Valientes? Tiempo. La respuesta correcta es... Pero claro, padre Coraje. Claro que sí. Seguimos. Última. ¿De qué telenovela? ¿De qué telenovela puede lograr? Aunque sea duro el camino. ¿Está difícil, fácil? ¿En casa? ¿Viene bien? ¿Cuál será? ¿Patito Feo o Casi Ángeles? Y la respuesta correcta es... Pero claro, Patito Feo con Laurita Esquivel. Hermosa que le mandamos un beso. Alto, alto, triunfo, alta. Alta carrera eso la Laura. La genia ya desde chiquitita. Con esa carita con esos brackets divina. ¿Qué pasa, Miguel? Que me decís... ¡Ay, Dios! Estoy nervioso. ¿Qué pasa? Es una de las pocas veces que estoy tan nervioso. ¿Sí? Porque tuve algunos hierros ahí que... Bueno, a veces puede pasar. Pero en el final levanté. Vamos a ver qué pasa. Estamos en condiciones de conocer a los semifinalistas. A esas cuatro personas que van a competir. Y los cuatro semifinalistas de esta tarde son... Manuel, Damián, Graciela y Juan. Manuel, venga contra Juan para jugar la primera semifinal. Son cuatro. Pero muy pronto. Dos solitos. Manuel, le tira esta. Juan. Juan, ¿a qué te dedicás? Soy vendedor de una empresa que hace catálogos para marcas. Y llegaste a este momento. Y llegué a este momento. Me gusta, ¿eh? Manuel, querido. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Nervios? No, ansioso. Bien, bien. Los nervios los controlo bastante. Ansioso y feliz, obviamente. ¿A qué te dedicas? Soy martillero público, corredor inmobiliario, entre otras cosas. Bien. Porque también soy gestor, personal trainer, preparador físico, auxiliar en seguridad. ¡Todo! Hace de todo. ¡Es todo! Mirá vos. Me gusta mucho estudiar. Esa es la realidad. Veo, veo. Mucho. Me encanta. ¿Están listos para jugar? Sí. Más que listo. Muy bien. Esto es muy fácil. Bien. Dos imágenes en pantalla. Palabra clave. Tienen que agarrar una de las dos imágenes. Agarra la palabra clave y darme una descripción. Perfecto. Unirlas. Primeras imágenes en pantalla. Dos mujeres. No podemos decir mucho más. Palabra clave es... Colectivo. Sí. Toco, Manuel. Diga. Supongo que debe ser... Es difícil por las dos imágenes. Ambas pueden ser tranquilamente la descripción de cómo uno va en el colectivo. Pero... Supongo que debe ser la A, por el tema de que va sentada. Y por una cuestión de caballerosidad, ceder el asiento a una dama. Es un poquito rebuscada. Sí. Soy así bastante rebuscada. Sí, todo el día. Por eso. Usted diría que acá iríamos más a lo concreto. Bien. Pero vamos a ver qué pasa. Tal vez puede ser. Vamos a ver. Yo creo que no. Pero soy solo un conductor. La respuesta de Manuel... ¿Es correcta? No. Juan, querido. Uh, está difícil. Está difícil. Ya lo sé. Está difícil. Pensá. La B. La B. ¿Por qué? El colectivo afro. ¿Puede ser? Muy rebuscada, ¿no? ¿Dónde viste un colectivo afro? ¿Qué sería un colectivo afro? No, no. El colectivo de la gente afroamericana. Afro... Ah, entiendo, entiendo. Está refiriéndose como un colectivo de gente. Claro, exacto. No, no, tal cual, tal cual. Porque yo ya me imaginaba un colectivo afroamericano con... No, no, no. La peluca que iba a apuntar al otro. En fin. Y no sigamos por ahí porque entramos al barro en dos segundos. Dios. Juan. Yo creo que no. ¿Esto es correcto? A ver. No. ¿Alguien la sabe de acá? A ver. A ver. Mirá, Jonathan. Creo. Jonathan, a tri 15. Yo iría por la B. ¿Por qué? Porque está en la parada. Es la chica que está parada. Está en la parada colectiva. ¿Sabés que me gusta? ¿Sabés que me gusta? ¿Es así? Es así. Claro que es así. Bien, Jonathan. Es más fácil de ahí. ¿Podés seguir mirando, Jonathan? No puedo llegar. No puedo llegar. Bueno, a poco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Seguimos? Sí, tal. Siguientes imágenes en pantalla. Y esta es una clave musical. Dos clacks. La clave musical es... Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo ver más así. El que toca responde. Cinco segundos. Cuatro. Tres, dos, uno. A ver. Tocó Juan. Piletazo mal, ¿eh? ¿Cómo? Piletazo mal. Ah, sí, cualquiera. Piletazo, sí. La B, Lewandowski. Ok, ¿por qué? Porque es un llorón, básicamente. Perdón, básicamente. Pará, pará. Llorón. La unión está hermosa. Esta es una cosa más objetiva. Porque tal vez de golpe lo estamos bardeando Lewandowski, es un crack. No, no, sin duda, sin duda. Llorón, bueno. Pero se la agarró con Messi y acá te la agarrás con Messi y no te queremos, es así. Y está bien la descripción. Pero yo creo que viene por otro lado. Ok, ok. Yo creo que estamos buscando otra cosa. Ok. Dios mío, te quiero. Es muy linda. La respuesta de Juan es correcta. No. Manuel, tenés una oportunidad acá. Tenés una oportunidad importante. Muy importante. Podés elegir la misma, podés elegir otra, podés dejarla pasar. No, esta vez no me gusta, no me gusta porque soy muy competitivo. Sí. No me gusta ceder, pero tengo que pasar porque no lo estoy asociando. Ok. La tribuna. ¿Alguien tiene la respuesta? Sí. Sele, que no te querés ir a ningún lado. ¿Algo botón? Vení, vení, tocá el botón, no sirve de nada, pero vení. Vení. Vos vení, dejálo un poquito, Manuel. Pará, pero pará. Poné cara como que, uy, no la sé, no la sé. Actuá, esto es un momento de actuación. Es tu momento. Ay, qué tensión. Y de golpe, pum, la sabes. Es hermoso. Decíla. La. ¿Por qué? Por el polaco, es de Polonia. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es correcta? Al revés. Al revés. Yo también. Pero vos tenés la oportunidad, es halal. Es al revés, ¿me entendés lo que digo? Este es halal, es otra cosa. Bueno, algo, ¿no? Ay, bueno. El polaco es Levan Docky, Dios mío, me van a volver loco, Dios santo. Pero la ecuación terrible. Pero estuviste bien, la ecuación terrible. Me gusta, sí. Sí, para Martín Fiedad, gracias, Apta. Dios mío. Siguientes imágenes en pantalla. Dos grandes de la literatura de todos los tiempos. Todos los hemos leído. La palabra clave es... Séptimo mes. Sí. Tocás sin saber nada. Sí, no. Estás haciendo un tiempo. Séptimo mes. Tres. Dos. La B, Borges. ¿Por qué? No tiene idea. No tiene idea. ¿Le ves la cara? Qué rico está. Ah, no, no, no sé. No tiene idea. Dale a equipo que no dijo nada, se eligió solamente uno de los dos. Te escucho, Manuel. Y acá hay una oportunidad, ¿eh? Es una oportunidad de oro. Sí. No iba a elegir la misma. Sí. Obvio que séptimo mes, Julio, que después me di cuenta que era la A por Julio Cortázar. Claro. Pero perdón. Me di cuenta después. Pero ¿qué estás eligiendo? La A. ¿Estás eligiendo la A? Sí. Ok. ¿Por qué estás eligiendo la A? Por el séptimo mes, Julio. Ok. Me gusta. Me gusta. Me la dio como rara. Sí, no. Es, ya te dije, muy rebuscado. Ok. Rebuscado, pero estuviste bien lo que dijiste. Yo creo que puede ser. Esperemos. ¿Es correcto lo que dijo Manuel? ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¡Me vas a dar un infarto! ¡Dios mío! Manuel pasó. Juan se vuelve a la tribuna. Muchas gracias. Segunda semifinal. Venga Manuel para allá. Baja Damián. Baja Graciela. ¡Qué belleza! Esta segunda semifinal. Sí se viene linda, ¿eh? Mirá. Me gusta lo que está pasando. Estamos listos. Hola, gra. ¿Cómo estás? Qué lindo este yal. Es como un yal o una guzmata. Es una pashmina. Una pashmina. Me gusta la pashmina. Muy linda. ¿Quién la compró? ¿Quién la regaló? Me la regaló mi mamá. Muy bien. Que se la regalaron a ella y me la regaló a mí. Se la tocó de encima, regaló. ¿No le gustó mucho? No, sé que tiene muchas. Tiene muchas. Damián, un tipo conocido. Un personaje, Graciela. Le tengo miedo. Le tengo miedo. Hay que tenerle miedo porque está. De verdad, es un personaje que para invitarlo a cualquier asado, cualquier previa. Te rema todo el amigo. ¿Estamos listos para jugar? Sí. Imágenes en pantalla. Bueno. Dos aberturas que todos conocemos, vemos. La palabra clave es... Bill Gates. Rapidez. El que toca habla. Sí, Graciela. Bill Gates. Ay, está difícil. Está difícil. Bill Gates. Pero sí, podés encontrar un poquito lo que se ve ahí. Cuatro segundos. Tres, dos. Arriesga algo, Graciela. La B. ¿Por qué la B? Por las puertas, no sé. Por las puertas. Sí. Pero tenés que decirme algo más completo. Quisiera ayudarte, Gra, pero no puedo. No, no se me ocurre. Por las puertas, me dijo. ¿Me parece? Damián, es tu momento de contestar. Elijo la B. La B elige. Porque es lo que predice el futuro. ¿El futuro? El futuro de lo que se viene. En fin. ¿Es correcta la de Damián? No, chicos. Esta era fácil. Bill Gates, ¿qué es lo que hizo? El pre... Ah, la pre... Un sistema operativo muy importante. Sí. ¿Cómo se llama ese sistema operativo? No, iba a decir Windows. ¿Lo dijo? ¿Lo dijiste? Sí, dijo Windows. Claro, pero claro. Claro, sí, era eso. Bien. Por favor, no te enojes. Dios mío. No puedo ayudarte en todo. Bueno, no sé. Dios santo. Siguiente imagen en pantalla. Esta es una pista de una clave musical. La clave es... Bien, Graciela. ¿Toca, Graciela, para la música? La B. Por las ketchup. Me gusta. ¿Qué quiere decir? Con tus hermanos que cantaban. Muy bien. Me gusta. Aplausos a los compañeros. ¿Y es correcta? ¿Es correcta? Bien, bien, bien. Ahora. Estamos con la última. Graciela está adelante. Imágenes en pantalla. La clave es... Dos hierbas aromáticas. Y vemos la clave en pantalla. Lo culpan de algo que no hizo. Sí. Damián. Pensá. Sí, pienso. Algo que no hizo. Algo que no hizo. A o B. Algo que no hizo. El futuro acá no tiene nada que ver. No, no, no. Ya sé, ya sé. Lo culpan de algo que no hizo. A o B. A. Uno. A. Eligió A. Chicos, silencio. Tensión en el estudio. ¿Por qué eligió A? ¿Quién es alguien que lo culpan algo de que no hizo? Un... Perejín. ¡Bravo! ¡Bravo! Vení adelante. ¡Dame un abrazo! Vení. Pero por favor, me hacéis transpirar. Dios mío, Damián. Loco me va a volver. Estoy bajando de peso acá. Dios mío. Ay, por favor. Me voy a bajar la presión. Estamos listos para preguntar si esto es como dijo mi amigo Damián después de ochocientas vueltas. Damián, parate que no estás en plano. Esta respuesta de Damián, ¿es correcta? Sí. Díganse. Ay, por favor, por favor. Está empatado. Esto está empatado. Muerte súbita. El que acierta, gana y pasa al duelo de titanes. Ay, Dios. Imágenes en pantalla. Upa. Bueno. Dos hombres, dos estados. No, mucho más. Dos situaciones económicas, podemos jugar un poquito más. Y la palabra clave es... Club de fútbol argentino. Sí. El millonario. Por River. ¿Y cuál elegís? El... El A. Ah. Por River. La pensó y dijo. Yo ya dije adentro, va, elegí la vez, me muero acá. Porque tal vez millonario... No sé cómo funciona la cabeza de Damián. Ay. El A por el millonario. Bien, ahí está, me la reformula. Vení acá, acercate. A mí me gusta, Graciela, qué sé yo. Me muero. Agarro vuelo, Damián. ¿La respuesta es correcta? Es correcta. ¡Vamos! El llenito, hermoso, quédense acá, Graciela, muy bien jugado. Vuelve a la tribuna y baja Manuel a jugar el duelo de titanes con mi amigo Damián. Quedan dos, pero prontito, uno solo. Bueno. Llegamos a este momento. Mirá cómo se miran dos potencias, esa tensión. Mirá, mirá, te está dando tensión en la cara. Eso, vos dale una tensión también. No, Damián, ahora se agrandó. Sabía que bancarlo ahora, Damián, ¿no? Un metro noventa lo estoy viendo ahí. Por favor. Y este momento me encanta porque vamos a recibir a un amigo de la casa. A un tipo que con solo verlo te hace reír, te hace sonreír. Un tipo que tiene una historia de vida hermosa y que se ocupa de contarla en todos lados. Lo quiero mucho y todos los argentinos lo amamos. El señor Rodrigo Vagoneta. Hágalo, hágalo. Vágalo. Mírate. ¿Qué es esa, boludez? Con esa presentación. Lo amo. Te quiero, amigo. Hago eso que hagas siempre. ¿Cómo surge esa, boludez? Es una expresión de alegría. Ah, como una cosa de... Es como una expresión de alegría que, de hecho, yo lo hacía cuando éramos chiquitos en los bolichos con mis amigos. Me decían, Rodri, estaban todos bailando así, haciéndose los serios, ¿viste? En poses. No digas que nada porque tal vez ayudás a los chicos. Esto también puede ser pregunta. No, pero... Pero lo hacías cuando era... Sí, lo hacías cuando era chico. Y me decían, si pasa el pájaro me muero. No hay que decir nada. No hay que decir más nada. Porque tal vez puede ser pregunta. Esto es así, vamos a ver cosas de tu vida. Y Damián, que es un personaje. Sí. Contra Manuel, que es otro personaje. Un poco más serio tal vez, pero... Gran personaje. Vamos a jugar, chicos. Primera pregunta para Manuel. ¿Cuál fue su primer éxito en la televisión? Respuesta A, su trabajo en Showmatch. Respuesta B, su trabajo en No hay dos sin tres. Diez segundos. Cuando quiera tocar, toco. Manuel, te escucho. Es una... Es una linda pregunta. Trae muchos recuerdos. Claro. Primero, agradecerle, de verdad, por la cantidad de sonrisas infinitas que me hiciste sacar. Así que, muchísimas gracias. Qué linda eso. Es... Acá tengo que usar un poquito de la lógica. Sí, a ver. Primero voy a dejar la opción B. Vas a la B. Sí. La A no la elijo por el tema del nombre. Showmatch, videomatch. Por esa época de los 90. Entonces, su trabajo en No hay dos sin tres. Excelente. Y nada. Agradecerle, de verdad. Es algo que me gusta de Manuel, que también lee las respuestas y analiza. Sí. Atentos. Atentos todos por si vuelven. Me gustó lo que hizo. Ya. Nuestro amigo Rodri no dice nada. No se le puede sacar nada. Ya me coachearon. La respuesta es correcta. Es incorrecta. Se trabajó en Showmatch. Todos pensábamos que tal vez era la otra, pero no. Empezamos en Showmatch. Los Jaimitos. Estamos muy contentos. Yo me compré mi primer auto con eso. Con esa boludé, ¿no? Sí. Y vos sabés que con esa boludé. Lo digo con amor, vos sabés. No, y disfruté un montón esa época. Lo quiero mucho a Marcelo, así que. La más linda de todos. Le mandamos un beso. Que vuelva el humor, ¿no? Que vuelva el humor, la alegría. Seguimos. Siguiente pregunta. Esta es para Dami. ¿Cómo se llamaba el paso de baile que hacían Bienvenidos a Bordo? Que recién tal vez hablábamos, ¿verdad? Sí. Diez segundos. Cuando toques, se corta A o B, la garza o la ganza. Tocó. Tocó, Damián. Cortó el tiempo. Y te escucho, Damián. Bueno, yo lo he visto en Bienvenidos a Bordo. Eligiría la B. Ok. La ganza. ¿Puedes hacer el paso un poquito de vuelta? Sí, claro. Tienes todos... Ay, mirá que... Mirá. Tenés que tirar la cabeza para adelante cuando avanzás. ¿Vos podés creer que yo cambié el auto con esa boluda? No, yo te juro que no. Pero realmente es lo que dijo recién Manuel. A todos nos hacés sonreír, bueno, es terrible. Y con esa boluda también. Luego yo me parezco un pelotudo. Lo hacés vos, es increíble. La respuesta de mi amigo Damián, que dijo B, la ganza. ¿Es correcta? No. Pero no. Es la garza, claro. La ganza. Pero bueno. Podía ser. Te la voy a dejar pasar, Damián. Atentos. Seguimos. Pregunta para Manuel. Antes de estrenar, ¿a dónde va cuando está Mar del Plata? Al casino, a la playa. Tiempo. 10 segundos. Toca. Sí, te escucho. Buenas opciones. Sí. Conocida por muchos. Y posibles de Mar del Plata. Muchos. Sí. No, yo diría la playa. A la playa. A la playa. Me gusta. Yo creo que sí, ¿eh? Un tipo de la playa, un tipo del mar, un tipo del aire, de la arena. La respuesta de Manu es correcta. Pero claro. ¿Sabés por qué? Un poquito de playa, de aire, de mar. Sí, porque después te tenés que cruzar con la gente y te tienen que ver bien. Y entonces la playa, vos llegás, yo llego a Mar del Plata y me encuentro con mis amigos marplatenses que ya me transmiten esa paz que tienen ellos, ¿viste? Y ya me cambian la onda. Sí, y hay una cosa que le pasa a Rodrigo que te hace chistes de cualquier cosa. Sí. ¿Vos qué qué? Es una cosa chiste. ¿Tienes que te iba a dar una palabra ahora vos de golpe? Lo intentaría. Lo intentaría. Sí. Pero una palabra va a la guaytera. Esto no está arreglado. A ver que están en la casa que de golpe no está arreglado. No. Te tiro una. A ver. Cebolla. Cebolla. ¿Cuid a la verdulería? Cebolla. ¿Qué se ríe? Porque está bueno porque es actual encima. Sí. Fui a la verdulería, 6.000 pesos el kilo de cebolla. Es la primera vez que lloro antes de cortarla. ¡Es bueno! Seguimos, Damián querido. Te toca a vos. Siguiente pregunta. ¿Con quién fue al conservatorio de actuación? ¿Por qué tipo es un hombre bien formado? Sí. A. Con el turco Naim. B. Con Amigacho. ¿Se acuerdan, no? Chache, chichu, chuchu. Bien, tocó. Rápido. Dami querido. A o B. ¿El turco o Amigacho? Elegiría el turco. El turco Naim. Y la verdad que yo creo que los dos podrían ser tranquilamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Dos tipos de la comedia. Sí. Amigos. La respuesta de nuestro amigo Damián es correcta. ¡Es correcta! Mirá que bien. El turco que estaba en tercer año, cuando yo entré a primero y yo no miraba, me encantaba lo que hacía, me lo admiraba un montón, ¿viste? Y bueno, le mandamos un beso al turquito querido. Gran artista. Emilia también, divina. Emilia, hermosa. La familia hermosa. Siguiente. Manu, querido, para vos. ¿Qué obra de Shakespeare actuaba en el conservatorio y todo el mundo se reía? ¿Romeo y Julieta o Hamlet? Toca. Lo escucho. Trata de imaginármelo. Sí. Para imaginarlo ya me da risa. Sí, claro, claro. Sí, porque es verlo y imaginarlo en situación. Esta vez voy a elegir Hamlet. Sí, B. Sí. Porque creo que se luciría más con el monólogo del... Manuel, la respuesta es... ¿Correcta? ¡Es correcta! Mirá que bien, pero vos no te quedabas de risa. Yo decía, ser o no ser, ¿qué es más elevado para el espíritu? Sufrir los golpes de la injusta fortuna o tomar las armas contra la adversidad, combatirla y aniquilarla. Y se escuchaba... Me decía, chicos, pueden parar. Pero nos causa gracia. Me decía... Bueno, y ahí me dediqué el humo. Es maravilloso. Seguimos. Damián, ¿por qué se tienta cuando está haciendo su rutina? ¿Por qué sabe que la gente le gusta su risa? ¿O B? Porque se pone nervioso. Diez segundos, sí. Rápido, lo cortó. Damián, te escucho. Por el A. Porque le gusta que la gente se ría por su risa. Ok. Y son dos buenas. Porque pueden ser posibles las dos, digo. La respuesta de Damián es correcta. Es incorrecta. No, yo siempre lo digo. Yo a mí me río de los nervios. De estar en tele. Sí, de estar en tele. Y en el momento que más nervioso estoy en el teatro es cuando salgo de mí a saludar porque no estoy en ningún personaje, ¿viste? Y soy muy, muy tímido, ¿viste? Y sí, a veces me río de... Piensa eso la gente, que no, estás en la tele y no te... No, yo soy re... En la vida, ¿viste? Saliendo de la tele o del teatro, muy tímido. Otra palabra. Un chiste. A ver. Pero cualquiera, que se me ocurre. Sí. Matemática. Dice, ¿todo el tiempo estás pensando en matemática? Dice, más o menos, por... Qué bueno. ¿No te cuesta en la rapidez? ¿Cómo es que? ¿Cómo estás? ¿Qué te dice en la cabeza? ¿Cómo estás tan rápido? Escrolea, alguien escrolea adentro y dice, para, para, tío, tío. Tengo un Google de tantos años. Tengo mía. Manuel. Diga. Si contestás bien, ganás. Bien. Atento. Siguiente pregunta con el Rodri en esta tarde. Y Manuel, es para vos. Si vos la acertás, sos el finalista. Bien. Mucha suerte. Muchas gracias. ¿Qué parte de su casa refaccionó viendo tutoriales de YouTube? A, el baño. B, la cocina. Diez segundos. Toca, Manuel. Piensa. Y andás a ver, Manu, ¿no? No, me lo imagino, aparte. El tema es dónde verlo, ¿en la cocina o más del baño? Vamos de vuelta a lo rebuscado, pero me parece que esta vez sería el baño, la opción A. El baño. La opción A. Y yo los veo ahí con el inodoro, pintando el pechito. No voy a decir qué, pero tardé tres meses. ¿Tres meses? Sí. Bueno, bastante bien. Bueno, ¿eh? ¿Es un proyecto de...? Cuando terminé, cuando aprendí, terminé. Ok. La respuesta del amigo Manuel, ¿es correcta? ¡Es correcta! Bravo, Manuel. Se me queda acá y se convierte en finalista. Venís, Rodri, para allá. Dami vuelve a la tribuna. Gracias, hermano, por jugar. Bien jugado, ¿eh? Muchas gracias. Muy, muy bien. Estamos listos para la ronda de Dilemas. Bien. A la luz, a la luz, sí. Hay que entrar a la luz. Estamos en televisión, aunque no parezca, ¿eh? Hasta con esta música, el único sexy soy yo de este programa. Manuel, llegamos a este momento, el momento que más me gusta del programa. Porque acá todo lo que hiciste puede tener mucho éxito y llevarte guita. Buena guita. Exactamente. Manuel, querido. Dime. En estas bolas hay mucha plata, desde 10.000 hasta 400.000. Pero hay una que es la bola negra. Si te sale y tenés guita acumulada, la podés perder. Pero si acertás en esa bola negra, pasa desapercibida. Perfecto. Vamos con esta ronda de Dilemas. Los médicos siempre recomiendan tomar agua. De hecho, desde que empecé con las clases de natación, tomo todos los litros de agua que me recomendó el doctor. Bien. Pero hablando de eso, en tu casa, ¿tomas agua de la canilla o tomás agua embotellada o es agua purificada con el filtro? La tribuna bota. En fin, querido, Manuel. Diga. Vas a ir por lo que vos sentís, vas a ir por lo que vos creés que siente nuestros 17 integrantes de la tribuna. No, voy a... Esta vez sé que vamos a coincidir. A ver. Tengo esa institución. Sí. Voy a ir por la opción B. B. De tomar agua embotellada o purificada con el filtro. Ok. Sentís que es una tribuna sana, que quiere cuidar la salud. Es sana. Vuelvo a repetir, también depende. Todos lo hacemos. De todo. Jugar un partidito o salir a hacer algún tipo de deporte. Pero vos viste que esto es una de dos. Se llama, hay que elegir. Elijo la opción B. ¿Podrín? Dice, estoy yendo a nadar y por primera vez le estoy haciendo caso al médico. ¿Estás nadando mucho? Dice, no, tomo dos litros de agua por día. Es bueno, bueno. El tipo está listo para cualquier chiste. Es una cosa. Pero esto no lo armamos. No es que le dijimos, mira, la primer dilema va a haber agua, vos traete algo. A ver, por ejemplo, Linda, me gusta tu nombre. En el Atril 5, ¿qué hace usted? Toma agua de la canilla. Yo agua de la canilla, cero. Tengo un mambo encima con el agua. ¿Por qué? Me gusta mucho compartir los vasos. Ah, ok. Capaz una birra, algo sí. ¿Cómo? Una birra, capaz que sí. Y el coche te hace hacer algo. Ah, pero el agua transparente, medio ahí rari. Ok. Así que la ve. Me sirve, me sirve. Me sirve. Eligeo lo mismo que vos, Manu. Vamos a ver por cuánta plata jugamos. Vamos. Elegime una bola, por favor. La número dos. Número dos. Me gusta ese número. La número dos tiene adentro. Si tu celo es Movistar, tenés 300 megas de Movistar Fibra a 18 mil pesos por mes. Además, dos meses gratis de Movistar TV. Movistar con todo. Mirá. Mejorar para niños. Con paracetamol, bajar a fiebre y aliviar dolores para que tus hijos disfruten siempre y no se pierdan ninguna actividad. Mejorar para niños. El especialista en alivio. Mirá. Mejorar para niños. Baja la fiebre y alivia dolores porque lo mejor es que tus hijos disfruten siempre. Mejorar al cole. Mejorar al parque. Mejorar al cumple. Mejorar para niños con paracetamol. Y a jugar. Mejorar para niños. El especialista en alivio. Llegó el hot sale con ofertas espectaculares a Coppel. Compra en tienda o en coppel.com.ar y disfruta del envío gratis. Mirá. Llegaron las ofertas del hot sale a Coppel. Hasta 50% de descuento y 6 cuotas sin interés con envío gratis o retiro en tienda. Aprovecha en tu tienda más cercana o en coppel.com.ar Mejorar tu vida, Coppel. Elegime una bola, por favor. La número 2. Número 2. Me gusta ese número. La número 2 tiene adentro 10 lucitas. Empezamos tranqui. Tranqui. Pero bien. Todos suman. Por lo menos nos salió la negra. Son 10 lucitas. La tribuna respondió y la tribuna dijo... ¡Claro! De gente que se cuida. Muy bien. 12 a 5. Muy bien. Vamos bien. Arrancamos muy bien. Siguiente dilema. Veremos. A ver. Te invitan a una fiesta de disfraces, Manu. Bien. Y tenés que elegir entre estas dos opciones. ¿Qué preferís? Un disfraz sexy o con onda o que te veas bien, ¿no? Como algo que te guste, que te veas en el espejo y me da que lindo. Hoy voy así. O un disfraz ridículo que todo el mundo se va a reír tipo empanada, tipo zapito, tipo cosas así graciosas, una ducha, un televisor que medio que entra de costado, ¿viste? Un teletubbie también. Todo también, totalmente. El público, la tribuna de acá, bota, veo las caritas. Manu querido, a ver, vos, por ejemplo, Rodri. Yo le digo, bienvenido a las fiestas de disfraces, muy lindo su disfraz de bruja. Dice, no, soy la vecina, puede bajar la música. Completamente acorde. Hermoso. Esto no lo armamos, señora. Esto es así, este hombre es así, tiene miles de chistes y le caen como del cielo. Manuel, ¿cuál le dices? Bien, yo creo que un disfraz sexy, de hacernos bien en fotos, hacernos sentir que estamos bonitos, garpa mucho, pero también es fundamental, y más teniendo semejante, grosso y crack al carlado, un disfraz que haga a todo el mundo reír, creo que garpa, y ser el alma de la fiesta. Respuesta B. La respuesta B. Ok, vamos a ver por cuánta plata jugás, Manu, querido. Elegí una bola. Número 7. ¿Sabes que te tengo fe? Yo también. Número 7. Número 7. ¿Qué hay adentro de la bola 7? ¿Cuánta plata puede ir para el amigo Manuel? 50 lucuitas. Va sumando, va sumando. Te pregunté, si te invito a una fiesta de disfraces, ¿qué preferís? Ir sexy, ir un poquito así como monono para la fotito, para la cosa, o un disfraz ridículo, y me dijiste un disfraz ridículo. Un disfraz ridículo. La tribuna. Veremos. ¿Qué habrá dicho? La tribuna dijo... ¡Sí, señor! ¡Vale! 10 a 7. Yo te juro, hubiese elegido la otra. Vamos, Manu. Vamos. Tercero. Bien. Nos adentramos en este mundo. Vamos, estamos. Ya sabemos que ir al teatro es un planazo. Vas a ver la obra, después a comer una pizza. Es genial. Bueno, el tema es que tenés ganas de ir al teatro, pero no sabés a qué ir a ver. ¿Qué obra? ¿Cuál elegís vos, Manuel? ¿Una obra que te recomendó un amigo y que te dijo que estaba buenísima, pero no conocés nada? ¿O una obra que protagonizaba a alguien que a vos te gusta cómo actúa? El público vota. Manuel, te escucho. Bien. Esta vez no voy a usar mi lógica retorcida. Voy a lo seguro. Sí. Ambas son seguras. Pero yo creo que la opinión por ahí de un amigo que me conoce me va a decir, Manu, esta te va a gustar. Anda a verla. Voy por la... Ah, ok. Por ejemplo, allá, Flavia, 16. ¿Sos una mujer de teatro? ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Vos qué preferís? ¿Una obra que te recomienda un amigo o una obra que es un protagonista que vos seguís siempre? Voy a ver lo que hace. Como dijo el compañero acá, las dos cosas son, claro, son viables. Pero lo que más me gusta es que me la recomienden. Bien. Bueno, acá inclino un poquito. Sí. Andás a ver, Manuel. Hay caras diversas, así que esta, por ejemplo, sí me da un poquito de nervios. Bien. Elegime una bola. La número uno. Número uno. Número uno. La bola uno tiene doscientos mil pesos. Guarda. Y se pone lindo. Hola, doscientos mil. ¿Cómo le va? Lo esperábamos. Ahora sí, se empieza a poner picante. La tribuna votó. Y la tribuna dijo... ¡Ay! Cómo me dolió estas doscientas lucas. A mí también. A mí también. Y once a seis encima. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Decía que va a estar más peleado. O sea que la gente acá sigue actores. Actores. Mirá, es un bueno. Esto es censo, está bueno para ver qué hacer en Carlos Paz o en Mar del Atas de Verano, ¿no? Es buena opción. En fin. Siguiente. Vamos. Último dilema. Bien. No me afloje, Manuel. No, jamás. Hay mucho en juego todavía. Los voy a meter en la cápsula del tiempo. Bien. Una cápsula que es gobernada por los sentidos y en particular por el sentido del gusto. Recuerden cuando hace unos años tomaban o les preparaban leche chocolatada. Gran momento. Y quiero que todos me digan, ¿a la leche chocolatada que te preparaban o qué preparabas a tus hijos? ¿Se le agregaba azúcar o no se le agregaba azúcar? Nuestra tribuna del amor está votando. A ver. Este voy a elegir por gusto personal. Sí. Recuerdos. Un beso a la nona Ema que me está guiando seguramente. ¿Preparaba, Rica? Excelente. Es la mejor. Pero me parece que este es fundamental. Lo hago yo como papá. Sí. Meto también, saludo a Pía, mi nena. No, se le agrega azúcar. Se le agrega azúcar. El mimo del azúcar, dale un poquito más. Es una caricia al paladar, Siempre. Que baja y es una cosa, un golpe ahí. Y queda acá. Sí, no, se le agrega azúcar. Allá, Dani, ¿con azúcar? Con azúcar. Con azúcar, ¿no? Atril 14. Está bien, yo te banco. Y te bancamos, Manuel. Tiene que ser así. Pero son 17 los que tienen. Son muchos. Decidirlo a mí. Son muchos. Elige bola. Bien. Está ya a lo lejos el número 6. Número 6. Número 6. La bola 6. ¿Cuánta plata tiene la bola 6? Tiene 50 mil. Bien. Ok, Manu. Suma, suma. Créeme que esto suma. Vamos a ver. Vamos. La chocolatada. Refresco. Hermoso. La merienda clásica de los argentinos. Viene de los dioses. Es con azúcar. Se le agrega un poquito de azúcar o no se le agrega nada. Me dijiste. Ah, se le agrega azúcar. Y lo que importa es la tribuna. La tribuna dijo. Se le agrega azúcar. Muy bien. Y peleado. 9-8. Último peleado. Ay, ay, ay. Hay mucha gente que va así, peladita, tuqui, un poquito. Y a la bien. Rico, igual. Las dos son las mejores formas. Digo, la mejor forma es la que hacía la abuela. Siempre. Si no le ponía genial, y se le ponía también. Es el recuerdo, ¿no? Es el recuerdo. Llegó este momento mágico del programa. El que más, más me gusta. Es el momento de definir. Tenés dos caminos. Sí. Uno es retirarte con 55.000 pesos. Ahora, te lo damos, lo que vos quieras, te lo llevas, y no se habla más. La otra es jugar el gran dilema. Que si te va bien, te lleva 165 lucas. Pero, uh, está la chance de irte como viniste. Te escucho. Vuelvo a repetir, no va conmigo el de retirarme, el de rendirme. No me gusta. Vine acá, la pasé. Genial. Sí. Estoy feliz, así que... Decímelo. Vamos al gran dilema, sin duda. Hoy se juega el gran dilema. Me gusta, Manuel, un tipo de subido. Llegamos al gran dilema y piensen en esta situación insólita, inverosímil, que es raro que pase en la vida real, pero para jugar acá está buenísima. Tenés un vecino a dos casas que es un gran soldador. Trabaja en un astillero y se levanta a las cuatro de la mañana todos los días. El tema es que nunca escucha el despertador y un día te dice, no puedo llegar más tarde, te dice Manu, no puedo llegar más tarde. Te doy 30 mil pesos y todos los días, durante un mes, me tocas el timbre de casa, yo te hago señas de que me desperté y vos te volvés a dormir. Y haces, Manuel. El tipo te da 30 lucas por mes y vos todos los días de lunes a viernes, 4 de la matina. Bien. Este tiene que decir, sí, estoy despierto y vos volvés a dormir. ¿Vos qué haces? Le tocas el timbre y generás un ingreso extra o te quedás durmiendo. Muy buena pregunta, muy buena situación. La tribuna está votando, hay caritas. Es complicado, vamos de nuevo con mi lógica, soy una persona que me levanto muy temprano, trabajo todo el día, duermo poco, esa es la realidad. Entonces, en esta voy a ser buen vecino, voy a priorizar el dinero y la voy, le toco el timbre todos los días. El tipo todos los días se levanta a las 4 de la mañana solo para generar una afirmación del otro lado. El ok. Estoy despierto. Tal cual. Le pregunté al amigo Manuel por el gran dilema de esta tarde. Si un vecino le ofrece 30 mil pesos por mes para que lo despierte a las 4 am solamente para recibir del otro lado una afirmación de que el tipo escuchó la alarma, escuchó el aviso de este vecino, de este buen zaparitano. Le pregunté qué hacía, si se quedaba durmiendo o la respuesta A, si le tocaba el timbre y decía, ok, 30 lucas mensuales suma. Manuel querido, por el gran dilema de esta tarde. Tengo fe, ¿sabés? Sí, también. Así va a ser. La tribuna define este juego y la tribuna dijo pero claro. Dame un abrazo. Muy bien, 10 a 7. Muy bien, vení para acá, Rodri. qué lindo, Manuel. Mi vecino está loco. 165 lucas, venía acá de este ladito, venía acá. Me encanta, Manu, bien, Rodri, trajiste suerte. Mi vecino está loco, ayer me tocó el timbre a las 4 de la mañana, casi se me cae el taladro del susto. En vez de despertador, de cita de luz, te desperta con un chiste. Feliz. Ahora te podemos ver. Gracias, en Instagram, Rodri, aboneta show, ahí están las contrataciones de chistes ya que estoy haciendo porque me voy a entrar a la casa. Te caigo con el monopatín en el cumpleaños. Gracias. Te felicito. Muchas gracias. Lindo mango que se va a hacer. Gracias a ustedes. Nos vemos como siempre el lunes a viernes, 4 de la tarde. Una de dos, no, por el trece, claro. Chau, chicos. Vamos por allá que lo están llamando, eso. Así, ¿no? Como...